Veamos que hay en esta caja Verán yo soy fan de coleccionar películas y Funko Pop Y a lo largo de dos años he comprado diversas cosas sobre ellas Diversos Funko Pops y diversas películas y en especial de Marvel Así que eso es lo que verán hoy Y claro la mayoría de las cosas están aquí en esta caja Y ya que quiero crear un set en este lugar con mis cosas Pues he decidido abrirla Así que si, porque no me acompañan a ver que es lo que tengo Y he almacenado durante dos años aquí adentro Ok pues para empezar tenemos nuestra caja aquí Y lo que haremos es que iremos sacando cada una de las cosas Y poniéndolas aquí en lo que será el set Y el cual les mostraré en otro video Así que comencemos Abrimos la tapa Y lo primero que vemos es esto La película de Robin Hood de Indiana Jones Y la fase 3 de Marvel Está pesada, está pesada Ok tenemos por aquí Robin Hood Aún no la veo, o sea ya la vi pero esta no la he usado La ponemos por acá Tenemos luces LED que obviamente también pondré por aquí Para ambientar más el lugar Y tenemos por aquí Mi drone Hace mucho compré un drone en la Walmart Que pues obviamente salió pirata Que esperaban por 200 dólares Esto Está bueno, está bueno Pero es más como para jugar adentro de la casa O cosas así Le dura solamente 12 minutos la batería Así que por eso lo guardé También tenemos mi batimóvil de Lego Ya está armado creo Pero ya se hizo bola adentro Porque lo armé y lo metí aquí a la caja Y aquí lo tengo Creo que también lo sacaré Pero lo verán después Por aquí tengo el Funko Pop de llavero de Hulk Buster La película de Titanic A nuestro querido Indiana Jones Tenemos también a Bugs Bunny de Space Jam Este me gusta mucho pero no lo quiero abrir Para que se conserve así tal cual Y comenzamos con los Funko Pops Tengo por aquí a Harry Potter Honestamente no he visto todas las de Harry Potter Así que no puedo hablar tanto de este Porque no lo sé Pero me gusta También tenemos a nuestra queridísima Pepper En su traje de rescoop Tenemos a Batman El caballero de la noche Este solamente lo pude conseguir en Hot Topic Es exclusivo de la tienda esa Pues si lo quieren conseguir Solo ahí lo podrán conseguir Al igualmente que Harley Quinn Solamente es exclusivo de Hot Topic Esta figura Y en la posición que está Está la misma figura con este traje Pero no en esa posición Y bueno la verdad me gusta más este Tenemos a Yara Grey Loy De Game of Thrones Que obvio no he visto Pero quiero ver Y tenemos también a Iron Spider A nuestro Peter Parker Con su traje de metal Que obviamente todos vimos en Endgame Y que por acá Tengo Al de la nueva película Far From Home No sé si ya vieron el trailer Donde sale El hombre araña negro Que es este Far From Home No Way Home Es de No Way Home Y me creo fan Y este me emociona mucho Porque No sé Ya ni me acordaba Porque es Superman La primera edición Del primer cómics Es un Funko Pop Veanlo por ahí está adentro Todo galán Y está más grande Que los demás Obvio Para mostrar la portada Del cómic Del primer cómic De Superman Neta este está muy chido Este sí es valioso Tenemos por acá Una soda Una cerveza Y a ver cuando hacemos Un video probando más sodas Ya el video pasado Fue probando sodas Podemos hacer otro Y incluimos la cerveza Dube Ok Tengo una batería Y el cargador del dron Por aquí tenemos A nuestro querido Tony Stark Y a Tony Stark Con su máscara De Iron Man Tengo muchas cosas Y aquí tengo más cajas Para acabarla Y estas son Mis colecciones Más apreciadas Estos son mis tesoros Tengo La colección De las películas De la fase 3 De El universo cinematográfico De Marvel Al igual que la fase 2 Y la fase 3 Pero parte 2 O sea Es fase 3 Parte 1 En fase 3 Parte 2 No sé cuáles Cuales No estoy viendo Y obviamente También tengo La fase 1 Que fue la primera Que compré Estas ediciones De las películas O sea Esta colección Las vi en un video Y pues me gustó Porque pues vienen Todas aquí incluidas No tienes que estar Comprando de una por una De una por una Aunque sí lo hago Pero igual Tengo estas Que son más preciadas Y ya puedo usar las otras Para gastar los discos Y está bien cool Porque trae Poster de cada película Y sus películas Vienen así Como si fuera un librito ¿Ven? Entonces estas Estas las quiero conservar Muy bien guardadas Y para que no se maltraten No sé si las pondré Ahí atrás Pero lo pensaré Por aquí tenemos Mi colección de cómics Tengo varios cómics Tengo a Deadpool Spider-Way A los Guardianes De la Galaxia Al Magnífico Thor De Amazon Spider-Man Donde sale Barack Obama Y obvio tengo el de Iron Man Que es mi personaje favorito No los he leído todos Porque la mayoría Están en inglés Pero me gusta tenerlos También tenemos A Los Ángeles de Charlie Ya casi acabamos Ya iré Ya le queda Menos de la mitad Si tengo muchas cosas Pero ya lo demás Son puras películas Así que lo haremos Un poco más rápido Tenemos la colección De Volver al Futuro Aquí vienen las tres Igual que las películas De Marvel Son igual que ellas Como un librito Lo abres Y están las películas Y vienen las tres películas De Volver al Futuro Y la versión animada De Volver al Futuro Tenemos a Atómica Buenos Vecinos Uno y Dos Aquí mismo Tenemos a Swap Tenemos Música Amigos y Fiesta O We Are Your Fiesta En inglés Esta película También me gusta mucho Porque ya saben Que me gusta La movida del DJ Entonces esta es buena Si te quieres ser DJ Tienes que ver esta película También Antes de hacer cualquier cosa Tenemos Titanes del Pacífico La 2 Tengo esto Que la verdad Es un concierto Que ni idea De que onda Con estos grupos Pero por alguna razón Lo tengo Entonces Cuando lo vea Les platico De que se trata Pasan el 2004 Al 3 de noviembre De 2004 Un concierto En Nuevo Orleans Creo que hay que ver esto También tengo la de Blaze Y Terminator 3 O Terminator 3 Por aquí El Club de los Niños Millonarios Esta película Está bien chica Solo que esta Esta versión No la pude ver en español Porque pues no está Solo en inglés O sea solo esta Obviamente Si hay en español Pero yo compré Por aquí tenemos Matrix Que por cierto Ya viene la nueva película No las he visto todas Pero me gusta Me gusta la primera Que es la que veo Por aquí tenemos Jumanji El siguiente nivel O parte 2 Para que me entiendan Esta está buena Pero me gusta más La parte 1 Y esta Es de mis películas Y libro favorito Los Juegos del Hambre Neta 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 Jennifer Lawrence Mis respetos Y Estas hermosas No pero neta Son de mis películas favoritas Después de todas las de Marvel Y las de May Rune Que por cierto Esas no las tengo Por aquí tenemos The Burn No me gustan La neta no me gustan Te entretienen Pero no es como Mi tipo de película Tengo la de X-Men Guardianes de la Bahía Con Alexandra Daddario Obviamente más de Marvel Far From Home Ahora si verdad Ahora si Tenemos Venom Y tenemos la triología De Spider-Man De Tobey Maguire También tenemos Endgame Obviamente Tenía que tenerla En otra lección No solo en la colección Y por aquí Una de Disney Mulan Mulan No me gustó al 100 Pero pues Les quedó bien Pero no No fue Mi película favorita X-Men Dark Phoenix Tampoco me gustó Para nada Zombieland 2 Eso si me gustó Esto es chistosa Neta Si me gusta Y Batman vs Superman Que Eran De mis favoritas También Igual que Marvel Pero Como ya quitaron A Ben Apple Ahora ya no Tendría que esperarme A ver la película De Robert Pattinson Para Ver si me gusta otra vez Es que neta DC es muy Como que revuelve Mucho las cosas No sé Está estable con algo Tengo esta Que no sé cómo se llama En español Y no sé pronunciarlo En inglés Pero está muy buena Es basada en la vida real Léanla Y búsquenla Un paquete de libros De Marvel Donde cada libro Es de un Sobre un personaje No sé qué diga Porque también está en inglés Y este no lo quería comprar Lo compré por error Pensando que era la colección De las películas Pero era la colección De los libros Pero me lo quede No lo quise regresar Porque dije Pues ven Está bien para la colección A guardarlo pues Tengo esta Que no sé por qué la compré Si no me gustan las películas Así Muy De perros Tenemos Peter Pan Vamos terminando Quedan como nazis Tenemos el Rey Escorpión Bumble Dean Esta sí me gustó Pero Neta Extraño a Sam Witwick Por aquí Rápido y Furioso 7 Y Ocean's Eleven Neta Estas películas Están buenas De Ocean's Y este güey Es un cabrón Tengo Team Young Que no he visto Pero No me va a gustar Si la veo Así que Ahí está Tenemos Hope y Cho Esta sí me gustó Neta Está entretenida Y esta es otra De mis películas favoritas Esta me gusta bastante Señor y señora Smith Y creo que la dejé al final Por coincidencia Pero neta Sí quedó al final Que sí Es una chingona Lástima que no están juntos Ya estos güeyes Y por último Tengo esto La cabeza de Iron Man Que esto es para Meter chicles No entiendo de dónde Lo agarré Pero aquí lo tengo Tengo esto Que tampoco sé Quién es Parece No sé Parece pulgarcito Pulgarcito en anime Oh y también tenemos A Artemis de Ready Player One Neta Quiero a A toda Toda la colección De los Funko De todos los avatares Pero pues No los he conseguido Y esta pues Me la regalaron Así que No hay puntos Para mí Pero está cool Solo que no se queda parada Porque no trae su Estante Así venía sola Y bueno Con eso concluimos Era todo lo que había En la caja Ahora el problema Va a ser Acomodarlo aquí atrás Que neta pensaba Que eran mucho más cosas O sea Si son muchas Pero Ya Viéndolo así Estando aquí arriba Creo que si cabe Todo aquí Aquí en las repisas Oh y no les enseñé Estos Tengo aquí a Mickey Mouse La edición del 50 aniversario Tengo obviamente A Iron Man Con su traje De Endgame O Infinity War Tengo aquí El otro Iron Man De Civil War Tengo el primer Iron Man El El pedazo de hoja lata Y obviamente Es exclusivo de Marvel Y por acá tengo Al otro Iron Man Este no sé Que Mark es Neta no sé Que Mark es Porque No le entiendo A lo que dice Pero es el más cool Que tengo La posición del Funko está Chingona Neta está muy bien Y Está cubierto Con esta caja de plástico Que a lo mejor No lo alcanzan a ver Pero bien Aquí se ve un pedazo Es una caja de plástico Y después Es la caja del Funko Como esta El cartón Aquí no estoy tocando El cartón Y Son los únicos Que tenía yo Aquí puestos Y ahora pues Hay que armar el set Poniendo todo esto Ahí Así que cuando terminemos Les enseño No, no, no Saben que Lo mejor les voy a grabar Acomodando todo aquí Para que salga más Más chido No sé si les grabe video O O O O short Como se les diga Tik Tok Reels Como se llaman Los que se usan aquí En YouTube Pero les voy a grabar Para que lo vean Y pues nada Eso fue todo Nos vemos en la próxima Y gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!